queridos amigos veamos el significado de este sueño qué significa soñar con un canguro dale a me gusta y síguenos y dale a la campanita perteneciente a una rama primitiva del orden de los mamíferos el canguro simboliza las fuerzas arcaicas que están en el origen de esta evolución animal los poderes que darán lugar a los mamíferos evolucionados los raros sueños de canguro expresan estas energías arcaicas y vívidas que habitan en la psique del soñador el símbolo del canguro contiene nociones de poder y sexualidad asertiva su capacidad de salto y el tamaño de su cola son impresionantes el canguro representa este impulso sexual viril y agresivo en el canguro la lucha es el preludio de la actividad sexual para el macho dominante esto puede ser intensivo con varias hembras en un día este fuerte impulso debe verse primero como una simple vitalidad que aún no está suficientemente iluminada por la conciencia si estas energías son positivas para los canguros siguen siendo indiferenciadas y también pueden ser confusas por lo tanto en contra de la leyenda no es el canguro macho el que lleva a las crías en su bolsa es la madre la que tras un breve periodo de gestación acoge al embrión en su bolsa marsupial o materna para completar su desarrollo según esta leyenda urbana el canguro puede aparecer entonces como madre sustituta cuando el padre ocupa un lugar que no es el suyo puede hacerlo por coacción si es dominado o por necesidad de reparación el abuso de su propia madre le obliga a sustituir a la madre que ha hecho tal por miedo a reproducir el patrón el padre canguro es sin duda una especie en proceso de aparición en la que la mujer también tiende a sustituir al hombre o padre ausente se produce entonces una confusión de lugares el padre canguro puede así robar este lugar en el lenguaje de los pájaros podemos escuchar cuando el gurú otra forma del padre que es un maestro o pretende serlo y tiende a través de la inflación del papel materno sustituto a la omnipotencia más interpretaciones de sueños en www.significados.gratis gracias por llegar hasta aquí ten un gran día